Según medicina legal, en el último año han atendido 24 casos en los que fueron hallados partes de personas desmembradas en el Valle de la Burrá. A su vez, Policía Metropolitana confirma nueve casos de personas asesinadas y desmembradas, siete en Medellín, uno en Caldas y otro en Itagüí. Independientemente de cuáles son las causas, de que si aquí hay casas de pique o no, si aquí lo que está pasando es que los asesinos se encartan con los cadáveres, no me interesa la razón. Lo que no puede suceder es que volvamos a tener escenas de terror como las que hemos tenido sobre esos homicidios, ni en Medellín ni en Antioquia. Las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas que los desmembramientos se estarían realizando para desaparecer los cuerpos o para dificultar su identificación. Otra igual de aterradora es que se haya vuelto una práctica de intimidación que fue utilizada en las peores épocas del narcotráfico y el paramilitarismo en Antioquia. Aquí casas no hay, casos sí. Las personas que salieron a denunciar tendrán en su imaginación o en su percepción eso. Y si salieron a decir que había casas de pique, pues que nos digan dónde están para yo ir a allanarlas con la fiscalía o ubicarlas si es que existen. El caso más reciente de desmembrado hallado por las autoridades en Medellín ocurrió el pasado 29 de septiembre en Guayabal.